¡Vamos! 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 ¡MORTABA POR VALTA! ¡MURA! 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 ¿Alna parta si mandas el saliór? Y como ha cansado de hacer? Yo no conseguimos verlos, no hicimos nada. Pero no nos despedimos, no nos queda nada. Suspense, nos quedemos. Los recabresios de los que tengan así. Baja, está mal. A lo que está en ueda. Hay que tenerla cuando se hicimos la roca. Esa esta la obra. Esa es la obra. Esa es la obra de hecho. ¿Dónde fue el recabrador? Dúñe 4, no está. Dúñe 4, no está. Dúñe 5, no está. No está. Dúñe 3, no está. No, 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 no. No, 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 no.